El paparazzi español Jordi Martí hizo una explosiva declaración sobre Shakira y Piqué que enreda a Maluma. Jordi Martí ha seguido muy cerca la vida y carrera de Shakira durante varios años. En 2022, cuando se anunció el rompimiento entre la cantante colombiana y Piqué, el periodista siguió la vida de los involucrados en Barcelona. Ahora que Shakira se trasladó a Miami, Jordi Martí hizo maletas y viajó a Estados Unidos, aunque admitió que no lo hizo por la barranquillera sino por buscar nuevos horizontes. El periodista lanzó hace poco unas explosivas declaraciones en las que relaciona a Shakira, Piqué y Maluma. De acuerdo con el español, el 1 de marzo del 2017, durante un rodaje de Shakira y Maluma, Piqué le habría hecho una escena de celos a su pareja de ese entonces. Para ese día, los colombianos estaban grabando clandestino, rodaje que empezó sobre las 8 de la noche. Luego de las 3 de la mañana, según Jordi Martí, Piqué asistió al rodaje sin avisar previamente. Muchos eran los rumores que decían que entre Maluma y Shakira podría haber habido un encuentro. Gerard Piqué, que sabemos por información muy cercana a él, se presentó sin avisar para ver qué ocurría entre los dos artistas, expresó el paparazzi. Según él mismo, para ese entonces la barranquillera llevaba luces de lo que era su relación con el exfutbolista. Jordi Martí dejó claro que durante los años que siguió a Shakira jamás vio algo anormal o que le indicara que podría serle infiel a Piqué. Sobre Maluma, el español dejó claro que el país y la barranquillera siempre han sido muy buenos amigos.